Música Muy estimados televidentes, comenzamos este año 2017 y se impone dar ante todo los mejores deseos, augurar un año 2017 lleno de bendiciones divinas. Desear sinceramente y no por fórmula para todos ustedes, el público, desear para todos ustedes un año con bienes temporales suficientes, pero sobre todo con bienes espirituales que nos ayuden para el tiempo y para la eternidad. Se los deseo de todo corazón. Este año 2017 pinta enigmático, especial diría yo, problemático, que nos puede traer cosas buenas o también sorpresas desagradables. En este año recurren tres centenarios importantes. Uno, para mí el más importante de todos, es el de las apariciones de la Virgen Santísima, nuestra Madre y Madre de Dios y Madre Nuestra, en Fátima se apareció allí precisamente en ese lugar de Portugal a unos pastorcitos del 13 de mayo al 13 de octubre de 1917, un centenario. Los que hemos leído acerca del mensaje de Fátima sabemos que está implicado profundamente en la historia moderna, en la historia del siglo XX y seguramente también la historia de este siglo XXI que estamos comenzando. Que la Virgen vino del cielo a traernos una amonestación, una exhortación a la oración, a pedir a Dios para que las cosas vayan mejor. Hay mucha gente muy devota que ha hecho caso de la palabra de la Virgen y otros que no conocen el secreto de Fátima, nos interesa en ese mensaje y tal vez no hayan hecho oración como ella lo ha pedido. Habrá que celebrar este centenario y volver los ojos por medio de la Virgen a nuestro Señor Dios. La historia humana depende de dos factores. El factor fundamental y principal es Dios, el Señor de la historia, que da y quita a los pueblos, los lleva por donde Él quiere. A su poder nadie se resiste. De Él depende principalmente de la historia, pero también depende de nosotros, de ese Dios bueno y misericordioso que nos quiere colaboradores suyos, que nos hizo a su imagen y semejanza para que le ayudáramos en la obra de la creación a completarla y a llevar también la historia por buenos caminos. Hemos de saber que Dios nos manda a hacer el bien y nos prohíbe hacer el mal. Y sin embargo, como nos hizo libres, el mal lo permite. Dios no quiere el mal, pero sí, sí lo permite. Y está en manos nuestras de alguna manera escoger el camino del bien o del mal. Otro de los centenarios que concurren también es trágico, no habrá que mucho que celebrar, es el de la revolución bolchevique, la revolución rusa, que implantó el régimen comunista en Rusia. En octubre, precisamente de 1917, comenzó esa pesadilla que duró 60, 70 años para ese pobre pueblo que ya salió de ella, que ya no se atiene al comunismo como norma o camino político, pero que todavía hay por el mundo muchos lastres, muchos remanentes de este sistema fatídico, tremendo, que con la ilusión de igualar a todos económicamente, a todos los hizo esclavos. Empobreció a los pueblos, causó sobre todo muchas víctimas, millones y millones de víctimas asesinadas por los mandamases del comunismo, sobre todo en Rusia. El otro centenario que concurre pues es nuestro, es el de la Constitución Mexicana de 1917 tiene muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Lo bueno está sobre todo en la línea de los derechos laborales, una Constitución en eso ejemplar, legislar en favor del trabajador, darle sus derechos como persona. Derechos laborales que se han ido poco a poco quitando, se han ido negando para esclavizar a los pobres como están esclavizados a los trabajadores, sobre todo en lo que se refiere al salario. Es ridículo, es ofensivo, es una payasada cruel, que las cosas aumenten, el precio de la vida aumente tanto en nuestra patria, mientras que el salario mínimo lo mantienen en un nivel de hambre, en un nivel en el cual es imposible vivir decentemente, suficientemente una familia. lo malo de aquella Constitución se ha remediado en parte, lo malo fue la legislación en contra de la Iglesia, la más cruel, la más despiadada, la más radical del mundo, se dijo en su tiempo. Fue la causa esa Constitución del 17 cuando se quiso aplicar en tiempos de calles de la verdadera revolución que ha habido en México, del pueblo por su cuenta sin caudillos del pueblo contra el gobierno para reclamar los derechos fundamentales a creer, a escoger religión, a seguir la conciencia. Y dentro de esa rebeldía pues vino la persecución sangrienta que causó las víctimas, muchas víctimas inocentes, nuestros santos mártires, unos reconocidos ya y otros no reconocidos aquí en la tierra pero seguramente que están coronados de gloria en el cielo. Esa parte de la Constitución que se refería a la Iglesia y que la maltrataba de una manera tremenda que quería acabar sencillamente con ella por obra de jacobinos y mazones que estaban incrustados ahí en los legisladores de esa Constitución se remedió algo bastante en 1992 cuando se reformó y se reconoció a la Iglesia su personalidad jurídica con algunos derechos para los ministros de culto casi con todos faltarán algunos pero ya ya vendrán si Dios quiere si este pueblo progresa en el conocimiento de los derechos humanos. Estamos pues comenzando un año habrá seguramente algunas celebraciones por estos centenarios pero yo les recomiendo a ustedes centrar la atención en Fátima informarse en este centenario de lo que significó Fátima y de lo que puede significar ahora para la paz para el bien de la humanidad. Hubo dos terribles guerras mundiales puede haber una tercera pero creo que que la haya o no la haya y que podamos vivir en paz una paz llevadera de cierta entre las naciones poderosas de la tierra depende mucho de nuestra oración de nuestra súplica a la Virgen Santísima que tiene la encomienda de Dios de ver por sus hijos nosotros los hombres de ver por la humanidad al mismo tiempo pues que les deseo una muy un año muy lleno de bendiciones y gracias también les exhorto a dos cosas primero rezar mucho a Dios por la paz mundial por el buen entendimiento entre las naciones poderosas de la tierra y lo segundo en lo que los exhorto dada la situación tan terrible de nuestra patria en cuestión económica y en la situación que se vendrá todavía más fuerte para los pobres porque el aumento por ejemplo de las gasolinas traerá aumento necesariamente en todos los demás rubros en todos los demás productos puesto que todos se transportan por tierra todos vienen o por aire pero todos los vehículos de tierra o del aire se mueven con gasolina si se encarece el transporte también los precios van a subir aparte que mucha gente se aprovecha de más ven en la encarecimiento de cualquier producto la oportunidad de desencarecer los suyos y obtener ganancias inmorales a costa del pueblo entonces la exhortación es a que estemos más atentos a los pobres a esos 50 60 millones de gente muy pobre en México que será como quien dice la última que pague la deuda porque los que tienen y compran y venden le van pasando la factura al siguiente pero el pueblo que solamente compra no tiene a quien pasarle ninguna factura allí es donde pega el golpe final del encarecimiento que seamos más solidarios con los pobres como una obligación cristiana y una manera de ganar nosotros las bendiciones y el favor del señor muchas gracias y que Dios me lo bendiga gracias